Voy a tratar de hacer algunos comentarios sobre esto a la luz de lo que Eduardo planteó, sin antes advertir el sesgo que puedan tener mis comentarios. Por supuesto que yo más que ser un especialista en teoría organizacional, soy un autodidacta de la teoría organizacional. Mi incursión en estos campos fue mi tesis doctoral sobre un tema, sobre las universidades, un tipo de organización, digamos, atípica, más orientada a los esquemas flojamente acoplados y de anarquía organizada, y donde tuve que pasarle revista a todo este tipo de literatura, bueno, pero la tensión y la angustia de un periodo de sacar una tesis de doctorado. Y, por otro lado, pues digo, el otro sesgo es el de la sociología, yo soy sociólogo de formación, con una inclinación especial por la sociología política, y desde ahí es de donde empiezo a hacer, digamos, mis planteamientos y mi recuperación sobre este autodidactismo organizacional. Y el tercer sesgo es el haber vivido por, bueno, no sé si a estas alturas por gracia o por desgracia, la experiencia de ser funcionario de gobierno y estar en el ajo de enfrentar en la práctica procesos de diseño y de toma de decisiones en un sector que es muy complejo, como es el sector educativo, con actores donde de pronto la parte más formal y racional de una organización se desdibuja por la parte más política. Estar tomando decisiones de reforma curricular con una negociación permanente con un sindicato poderoso, pues ya se imaginarán lo que resulta de eso. Pero bueno, con esos sesgos, yo quiero retomar tres tesis, que son las que quiero compartir, recuperando lo que creo que es la tesis fundamental de Eduardo, y con lo cual concuerdo, que es la relación entre dirección y estructura en un conjunto de relaciones sobre el asunto, sobre la cuestión de cómo se genera cooperación y cómo se producen resultados. A mí me parece que ese es un espacio fundamental que puede permitir algunas lecturas, algunos análisis sobre la relación entre política pública y organización, o teoría de la organización. Y creo también, y eso lo voy a subrayar en estas tres tesis, que sí hay un vacío, bueno, Eduardo lo dice y se lo creo porque es un especialista de que hay muy poco investigación en teoría organizacional, pero yo lo que sí he visto es que el uso de la teoría organizacional en los análisis de política pública son realmente, no solamente pobres, sino además maltratados, o sea, se usan con desdén, se usan, digamos, a veces con formas muy sesgadas, vinculados a una perspectiva muy pragmática, más vinculada a la gestión y a la gerencia, y no desde las implicaciones y las posibilidades que puede tener uno para mejorar el diseño y sobre todo la implementación de políticas a través del uso crítico de la teoría organizacional. En ese sentido, creo que hay tres perspectivas, tres visiones de esta relación entre políticas públicas y organizaciones, organizaciones gubernamentales, que están todavía en el escenario, en el ambiente de discusión. Las voy a enunciar solamente con la idea de colocar estas tres ideas, esperando que más sea un insumo para el debate, digamos, que un intento de convencimiento intelectual. Yo creo que hay una primera tesis, que además tiene una raíz histórica en este debate, que es la idea de la organización como instrumento. Esa idea instrumentalista de la organización me parece que sigue estando vigente en la discusión entre política pública y organización gubernamental. Y esa idea de instrumento me parece que por lo menos tiene dos sentidos fundamentales, probablemente tenga más, pero estas son las que quiero destacar. Una que viene más de la tradición hegeliano-beberiana, vamos a llamarlo así, en esta idea racional de la burocracia, asociada a méritos, competencias profesionales, jerarquías, y además busca obtener con eficiencia resultados. Es decir, hay una idea de la organización que da certidumbre a los procesos. Y esto me parece que está en el ambiente, digamos, de pensar a la organización como un instrumento que potencialmente puede producir racionalidad, porque hay una estructura, hay un conjunto de actores que tienen estas características y que pueden permitir cumplir bien los resultados. Pero es una concepción que choca de inmediato con una idea que el mismo Weber planteó acerca de la burocracia como la jaula de hierro. O sea, en efecto, si hay un esquema procedimental de eficiencia en el esquema burocrático, que permite dar certidumbre a determinados procesos, pero que llega a un punto donde esa certidumbre se vuelve una inercia, una jaula de hierro. O sea, ya no tienes para dónde. La creatividad se ve subsumida al procedimiento, a la norma, a la regla, a la decisión del burócrata. Y esa jaula de hierro lo que hace es romper la creatividad y romper la posibilidad de generar opciones posibles para obtener los resultados que uno espera. Weber decía en alguna de sus reflexiones que la única manera de romper con esta jaula de hierro es el liderazgo carismático. O sea, el líder con fuerza, que tiene visión política, que aglutina voluntades y que es el que puede romper esa jaula de hierro. El problema es que se genera una dialéctica muy especial, porque si bien hay innovación en el liderazgo carismático, esto tiende a una institucionalización. Y esto, al final del día, vuelve a tener esa parte, digamos, negativa de una jaula de hierro que se vuelve poco creativa y muy, digamos, dadas a las inercias que tiene, digamos, el aparato burocrático. Yo creo que en este dilema a veces la política pública se ha colocado. Y los analistas de política pública y los llamados policy makers, y yo creo que de aquí van a salir muchos policy makers, hacedores de política, se la creen y creen que en efecto o la organización es un aparato racional e instrumental que hay que usar y la creatividad viene más bien de este espacio de decisión política, de diseño de política pública. Entonces, a mí me parece que hay una idea y una discusión y un debate en torno a la organización como instrumento que tiene estas discusiones y estas variantes. En segundo lugar, hay una visión, y si me permiten la licencia lo voy a expresar así, de la organización como fuente de todos los males de la política. Hay una visión escatológica de la organización. Cuando uno entra al análisis de política pública, cuando más se acerca uno a esas relaciones en el proceso de implementación. En la discusión sobre el diseño, es poco lo que se introduce, digamos, en términos del análisis organizacional. Y cuando uno habla del impacto o de los resultados, tampoco. Donde viene el problema es en la implementación. Si ustedes revisan o echan una mirada desde esta perspectiva a los autores clásicos sobre implementación de política, estoy pensando en Prisman y Vildavsky o en Eugen Varda, por ejemplo, el asunto de plantear que hay muchos puntos de acuerdo, muchos puntos de aclaramiento por donde tiene que pasar una decisión de política, me parece que es una especie de visión negativa de la organización. Las tesis de Bardak, por ejemplo, acerca de los juegos de implementación, también parecen ser una especie como de reconocimiento de que este aparato aparentemente racional que se llama organización no lo es tanto. Que hay intereses, que hay política, que hay pasiones, que hay sentimientos, que hay juegos de intereses, que hay negociaciones y eso es lo que desvía, y eso es lo que sesga y lo que produce malos resultados en la política. Eso me parece que también está en el ambiente. O sea, hay una, repito, una visión escatológica, una visión donde lo organizacional es el problema de la implementación, porque cuando la decisión se tiene que llevar a cabo, apasa por todo el aparato burocrático, todos los niveles jerárquicos, todas las normas y los procedimientos, pero que está profundamente mediado por visiones, perspectivas, intereses, culturas, etcétera, que va haciendo que la decisión vaya siendo limitada y que los resultados obtenidos se vayan desviando o se vayan sesgando. Y la tercera tesis, que a mí me parece que es el espacio de posibilidad, un espacio creo de mayor, o de necesidad de una mayor conversación, de diálogo entre la teoría organizacional y el análisis de las políticas públicas, me parece que es, digamos, una perspectiva más estratégica. En este sentido, de buscar cómo enfrentar de manera conjunta los problemas que se están planteando. Y esto parte, primero, de reconocer que tenemos un gran vacío. Yo a veces he observado que de la política pública, de los análisis de política pública y del diseño de política pública, pasamos a los temas de gestión, como si fuera un bypass, como dicen los cardiólogos. Cuando una vena se tapa, pues me salto a la vena y lo pongo por otra vía. Pasamos, digamos, de la noción de política pública a la noción de planeación estratégica, por ejemplo. O a todas las técnicas de gestión directiva, calidad total, reingeniería de procesos, toda esa literatura que además también está en Sanborns, y que hay un montón. Y entonces yo creo que ese espacio queda vacío. Queda vacío en muchos sentidos porque se deja de lado todo ese conjunto de discusiones y de problemas que la teoría organizacional ha venido planteando y que Eduardo, me parece que de manera muy clara, ha planteado. Y ese vacío, me parece que parte, o llenar ese vacío debe partir del reconocimiento de problemas que son comunes, tanto el análisis de la política como el análisis organizacional. Y quisiera señalar algunos de ellos. Primero, la política pública como el funcionamiento de la organización gubernamental o de las organizaciones gubernamentales, me parece que están lidiando con tres cosas fundamentales, y ambas, en distintos espacios, pero que a final del día tienen que enfrentarlo. Primero, el problema social. El problema de la… en el caso de países como México, el problema de la desigualdad social y de la exclusión social es un tema que para la discusión de lo público y de las organizaciones gubernamentales no se puede dejar de lado. Entonces, si queremos discutir la eficacia o la eficiencia de la organización gubernamental o la eficacia o la eficiencia de la política pública, me parece que es central no perder de vista el contexto social, y particularmente en el código de la desigualdad, en el código de la exclusión, y diríamos hoy en el código de la falta de cohesión social. O sea, tanto la política como la organización me parece que tienen ese punto de referencia fundamental. Dos, otro tema que no podemos o no se pueden deslindar ni echarle la culpa a uno o echarle la culpa al otro es el tema del poder político, y particularmente el tema del sistema político. O sea, el policymaker como el management siempre tiene como el referente el que toma la decisión política. Política, 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 que no es la decisión que se toma en el escenario interno de una organización. Son las decisiones de alta política las que marcan las posibilidades de articulación entre un aparato burocrático y organizacional con una visión, digamos, de política, un escenario de resolución de problemas de orden público. Y el tercer punto que me parece que ambos, tanto política pública como la organización gubernamental, tiene que asumir es el tema del aparato organizacional, del aparato burocrático. Y tener no solamente una visión politológica de la burocracia y la organización, y no solamente tener una visión de gerencia o de gestión, sino también me parece que tener elementos que son fundamentales en la teoría organizacional y que a veces se pierden de vista. Y no solamente lo que Eduardo planteaba acerca del problema de la cooperación, que me parece central, sino un conjunto de variables que también son muy importantes, de qué tipo de organizaciones estamos hablando. El tamaño organizacional me parece que importa, los niveles de complejidad interna de una organización importa, sus niveles de formalización importan, su grado de concentración o descentralización, frente a sus grados de desconcentración o descentralización, me parece que importa. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cosas que deben de orientarnos, creo, a la posibilidad de un espacio de mayor conversación entre política pública y organizaciones gubernamentales. Y quisiera terminar señalando algunas cosas que me parecen interesantes al respecto. Una cuestión que me parece muy importante es, me parece, el pensar a las organizaciones, especialmente a las gubernamentales, en términos de tres órdenes de flujo, digamos, el flujo político y social, que es muy importante, o sea, una organización gubernamental, por ejemplo, pensemos en la Secretaría de Educación Pública o en la Secretaría de Salud o en la Secretaría del Trabajo, tiene una manera de visualizarse en función del flujo social y político que tiene, que se expresa en servicios, que se expresa en regulaciones, que se expresa en recursos que ofrece a la sociedad, pero que me parece que ahí hay un ámbito muy importante de reflexión y de análisis de la política pública a través del funcionamiento organizacional. Dos, un segundo ámbito que me parece central es el asunto de que las organizaciones no están solas. Me parece que una de las aportaciones interesantes del neoinstitucionalismo sociológico que se refería a Eduardo es este concepto de campo organizacional. O sea, las organizaciones no están solas, están ahí, digamos, interactuando, a veces no solamente cooperando, están peleando, están tensionando, están compitiendo y a veces, digamos, juega esa relación un papel fundamental en el tipo, digamos, de flujo social y político que pueden generar y el tipo de relación que pueden tener con la política pública. Podemos decir que la idea del campo organizacional es algo que tampoco podemos dejar de lado para poder entender cómo está operando una política pública y cómo están operando las organizaciones gubernamentales dentro de un campo de acción y de intervención de la política pública. Y el tercer elemento, me parece, es el asunto del flujo interno. O sea, el esquema interno, el esquema de normas, de procedimientos, de mecanismos reglamentarios que tiene una organización interna, que también hay que mirar con cuidado. Entonces, aquí hay un ámbito, me parece interesante, de cómo la relación entre política pública y organización puede comenzar a ampliar, digamos, su visibilidad a la luz de estos tres primeros elementos. En segundo lugar, a mí me parece que tenemos que volver a la discusión de la idea de eficiencia organizacional comparada con la idea de la efectividad organizacional. Yo creo que en la discusión que hay ahora sobre las organizaciones públicas y particularmente de las organizaciones gubernamentales, ya más o menos uno tiene claro que no solamente está en juego el asunto de una mejor relación insumo-producto, o sea, lograr los mejores resultados con los costos menores, no solamente es un asunto de eficiencia. También hay otro asunto aquí, que es un asunto de resultados, y no solamente de resultados, sino del significado que esos resultados tienen en el ámbito social, el impacto que puedan tener estos resultados en el ámbito social. Algunos autores le llaman a esto funciones de producción. Yo creo que aquí lo importante es cómo empezar a asociar la función de eficiencia con la noción de efectividad, y todavía más agregaría yo, como un planteamiento más personal, otras dos funciones, por lo menos. La de legitimidad, que también es importante, pensar no solamente en qué tan eficiente es una organización, o qué tan buenos son los resultados que produce, sino que si esos resultados son creíbles, son significativos para la gente, para la sociedad, que genera la posibilidad que yo pueda obedecer a esa estructura gubernamental. Entonces, el tema de la credibilidad, el tema del significado, el tema del sentido y de la obediencia, me parece que está también en juego. Y todavía más, me parece que está otra función ahí, que es el de la gobernabilidad. ¿Cómo hacemos, o cómo se hace para que una política y un esquema de organización gubernamental, hace para más o menos mantener una relación equilibrada entre eficiencia, eficacia, legitimidad, y más o menos acuerdos estables entre actores estratégicos? Y dicho sea de paso, el problema que estamos viviendo hoy en México sobre el asunto electoral, tiene que ver mucho con eso. A veces más un asunto de gobernabilidad, que un asunto a veces de eficiencia o de eficacia. Pero como quiera que sea, están esos cuatro, al menos esas cuatro funciones en discusión. Creo en esta discusión, como tercer elemento, que es necesario incorporar varios temas en la discusión organizacional que tienen que ver con muchas cosas que Eduardo planteó. Por ejemplo, el tema de la tecnología. O sea, ese es un tema muy importante. Enfrentar problemas de orden público, no solamente es una cuestión de decisión política, sino también de qué tipo de tecnología se tiene disponible para poderlo enfrentar. Y las organizaciones pueden o no incorporar determinado tipo de tecnología. Y ahí me parece que hay una discusión también importante. La complejidad, como decía, de las organizaciones también me parece importante, etc. Bueno, termino esta reflexión, digamos, subrayando el hecho de que la nueva conversación, en la nueva perspectiva que uno puede empezar a construir entre política pública y organización gubernamental, debe partir de reconocer que hay problemas comunes y que además se pueden enfrentar. Y se pueden enfrentar usando herramientas como la ciencia, la política, la participación social y la propia tecnología. Entender también que no podemos tener una lectura maniquea de la política buena y la organización mala. O la política que diseña bien las cosas y que se preocupa por darle fundamento causal a lo que quiere hacer y la organización que todo lo echa a perder, porque se burocratiza, porque las jerarquías no funcionan, porque nunca hay recursos y cuando hay recursos se usan para otra cosa, o en el extremo se sobrepolitiza. Sino entender que, en efecto, tanto en la política como en la organización, hay elementos que son comunes, que plantean problemas, pero que se pueden enfrentar. Es decir, hay ideología, por supuesto que hay ideología en las organizaciones, hay ideología en la política pública, y el hecho de que haya ideología no debe de espantarnos. Si hay ideología, eso abre la posibilidad de persuadir. Dos, que hay, si hay institucionalidad, eso nos permite poder ejercer coerción. No sé si la palabra sea adecuada hablando en estos términos, pero si hay institucionalidad, quiere decir que sí podemos influir para que las cosas se hagan en ciertos márgenes, en ciertos marcos, digamos, institucionales. Si hay intereses, que los hay, pues tampoco hay que tenerle miedo, porque eso quiere decir que si hay intereses se pueden negociar. Y si hay información, que por supuesto la hay, eso nos permite la posibilidad de deliberar. Todo pensado, digamos, como un proceso de construcción, como un proceso de retroalimentación, y repito, como una posibilidad de una conversación distinta, un acercamiento distinto, entre lo mucho que creo nos ha dado la teoría organizacional, y lo mucho que nos ha dado también este enfoque de política pública. Muchas gracias. 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 Gracias.